Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Con la luz del sol, con la luz del sol. Sigue así, sigue así, amor mío sigue así. Riega todo alrededor, tus sueños viven en mi cuerpo. Vida aquí, vida aquí, nada es justo, hay vida aquí. Te regalo el resplandor, amanece en el desierto. Quiero ir, quiero ir detrás tuyo, quiero ir comentar la humanidad y otro planeta y otro universo. Corazón de paz, alma de lava, saliva de Juan, colombiano sin ancestros. ¡No, no, no, no! De flores rojas, de amarillas. Tienes tu lulululú, acurrucada en la raíz. Quiero ir, quiero ir Delante tuyo quiero ir Mostrarte mi camino De esmeralda y de amante Corazón de paz Alma de la paz Salida de España Colombiano sin recuerdo Los jardines se iban luciendo Se iban luciendo En el río Magdalena Los delfines Delfines tocados Se iban saludando Con una tierna sonrisa Yo quisiera Ser como la brisa Ser la brisa Para batir tu cabello Y meterme En el rodeo Para poder ver y escuchar Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa You need to sing this word with me This word means I want So let's think about what we want What we deserve We're going to sing together With all of our love and all of our hearts I want I want Quiero 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 Yo lo siento, yo lo quiero, yo lo siento Yo lo merezco Y yo lo siento Y yo lo quiero... Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ay, yo quiero agua, yo quiero agua Para el aguajira en Colombia Yo quiero agua, limpia y fresca agua Para el pueblo wayú, para el pueblo wayú Quiero, quiero ¡Tac! Discover new music at listenerpoweredkexp.org